Bienvenidos sean todos y muchísimas gracias a cada uno por estar aquí. Hoy vamos a decorar un sencillo pastel con sabor a piña colada, pero con un gran sabor que sé que te encantará. Acompáñanos. Aquí te muestro esta deliciosa mezcla de jarabe 3, 4, 5, ya no sé ni cuántas leches agregué. El video disponible en el canal porque sé que te va a encantar. Aquí te dejo el link. Y es opcional si tú quieres agregar esta piña que ya viene triturada en la lata o quieres elegir agregar la que está en trozos, esto es opcional. Utilizaré también coco rallado, aquí lo tengo ya listo. Y estos deliciosos panes con sabor a piña colada que también ya está disponible en el canal a receta, así que espero que vayas y sobre todo que sea de tu agrado. Ese video que con mucho gusto hice para ti. Y por supuesto, el chantilly ya está listo y estable para la decoración. Con ayuda de este bote dispensador estoy humedeciendo lo que es el pan. Aquí no voy a agregar chantilly a todo, solamente quise hacer la prueba y agregar un poco de chantilly, pero a mi criterio preferí hacerlo solamente con el relleno sin agregar chantilly. Estoy ahora colocando la piña y agregando lo que será el coco para darle ese delicioso sabor. Y aquí está nuestro resultado. Y es opcional o no si tú deseas agregar el coco. Yo preferí agregarlo porque quiero darle a este pastel ese auténtico sabor a piña colada. Y colocamos nuestra segunda capa y vamos a hacer el mismo procedimiento, agregar este delicioso jarabe de 3 leches en sabor piña colada. Colocamos nuevamente la fruta, esparciéndola muy bien. Y ahora vamos a agregar lo que será nuestro coco rallado de la misma forma. También puedes elegir agregarle la mezcla de 3 leches y llevarlos a refrigeración de forma individual a los panes para después solamente venir a ensamblarlo. Yo en esta ocasión quise mostrarte otra forma de agregar tu jarabe o mezcla de 3 leches cuando tus pasteles son en capas y es por eso que te presento esta opción. Solo observa que es el mismo procedimiento entre capa y capa para este delicioso pastel piña colada. Ahora vamos a colocar nuestra última capa del pan y con la ayuda de un palillo vamos a hacer unos orificios para que al momento en que yo agregue la mezcla esta absorba muy bien en el pan. Y prácticamente este es el resultado final, como estás observando está bien húmedo pero recuerda no es un pan esponja pero queda muy bien. Ahora vamos a cubrir en total con nuestro chantilly. Si tú prefieres puedes llevar el pan a reposar para que absorba más la leche. Yo inmediatamente después de agregar las leches yo estoy cubriendo con chantilly. Ya que esta es una de esas decoraciones donde no necesitas alisar, no necesitas que quede perfecto el chantilly. Este es nuestro resultado como ves así lo vamos a dejar porque todas esas imperfecciones las vamos a cubrir como estás observando con este coco que lo estuve agregando en la parte de arriba y en los laterales de esta forma muy sencilla. Ahora con la duya número 6B estoy haciendo estas decoraciones súper sencillas esto es opcional y vamos a colocar con glaseado una cereza sobre esas lindas decoraciones. Y así como te dije a inicios este es un simple y muy sencillo pastel pero con un gran sabor como te has dado cuenta. Este es uno de esos pasteles que si lo dejas reposar por lo menos un día al siguiente día esto queda súper delicioso ese jarabe bien impregnado en este delicioso pan y como opción te comento que si prefieres puedes dejar reposando tus panes un día anterior y el siguiente día vamos a la decoración. Ahora te voy a mostrar cómo nos ha quedado este delicioso pastel y nos vamos al interior de él. Hice dos pasteles idénticos aquí en este vídeo te estoy mostrando uno de ellos pero prácticamente es el mismo diseño y la decoración. Y aquí te muestro cómo nos quedó esta rebanada súper deliciosa con ese color, ese sabor y ese aroma que wow sé que te va a encantar. Así que en cuanto sea posible consiente a tu familia con este delicioso pastel en sabor piña colada. Y como siempre me despido diciéndote gracias totales por todo el apoyo al canal. Cuídate mucho y hasta el próximo vídeo. Bye bye. Chau.